Hola a todos, mi nombre es Erika Villalobos, candidata para el Miss Destino Turístico 2022, de Presentando al Salar de Uyuni, pero hoy acompáñenme a conocer un nuevo lugar fantástico de uno de los destinos turísticos que nos presenta Cochabamba, exactamente en el municipio de Colomi. Hoy nos encontramos en el hermoso lugar del Centro Ecoturístico Municipal de la Comunidad de Cachi. Nos encontramos exactamente en el municipio de Colomi, en la represa de Corani. Muy buenos días, tengan pues bienvenidos a todos los pobladores en sí. Estamos aquí en el lugar de Presa Corani, municipio de Colomi, específicamente por el sector de Comunidad Cachi. Aquí estamos viendo justamente en el mirador, que se encuentra pues la gran cascada, se encuentra allá abajo, que es el Goripaila, lo llaman así porque en la comunidad tenemos pues varios atractivos turísticos y justamente vamos a ir a verlos, a conocerlos, todos aquellos lugares que están para poder ya promocionarlos. Muchas gracias. ¿Y a qué todo esto empezó el proyecto? ¿Gracias a qué? ¿Cuál fue más que todo la misión y el objetivo que tuvieron? Bueno, el objetivo es en sí atraer a la gente, de igual forma en sí, de activar la economía, particularmente en la comunidad, porque con esta pandemia de esos dos años que estamos sufriendo en sí, como Colombia y a la vez nacional e internacionalmente, bueno, pues muchas de las actividades comerciales se pararon, pero así estamos ahora reactivando, particularmente con el turismo, específicamente aquí en Cachi, invitarles a toda la población, tanto de Cochabamba, departamental, nacional y cómo no decir internacionalmente, a todos los turistas que vengan, que conozcan los lugares maravillosos, las distintas cascadas que tenemos aquí en el municipio de Colombia. Claro que sí, ya que en Cochabamba tenemos muchos destinos turísticos, los cuales todavía no conocemos, no están siendo explotados, y gracias a estos proyectos vamos a poder hacerlos conocer aún más. Esta pandemia nos ha afectado a todos, más que todos los destinos turísticos, al turismo en Bolivia, así que un proyecto así, muchas felicidades y más bien emocionados por conocer nuevos lugares. Gracias. Gracias también a los dirigentes y a todas las personas de este sector es que podemos conocer nuevos destinos turísticos que nos están ofreciendo. ¿Cómo cuáles podemos ver por esta zona? Como podemos ofrecerles hay una cascada de Coripaila, y tenemos más abajo cascada del amor, más abajo tenemos unas lagunas espectaculares para que disfruten ustedes, los que están viendo, y muchas cosas más para abrir, para mostrar a la gente que quiere conocer este lugar. Claro que sí, tenemos tantos lugares hermosos y preciosos que pueden todos ustedes venir a ver, a visitar y conocer. Obviamente, una invitación por favor a todas las personas que nos están viendo. Les invito a los que me están viendo de todo el Bolivia, de todo el departamento de Cochabamba, que vengan a visitarnos, a disfrutar de este hermoso lugar. Es un hermosísimo lugar, hay fauna, flora y muchas cosas más que pueden apreciar ustedes. Viendo ahora uno de los atractivos turísticos que nos puede presentar Cachi, es esta hermosa cascada que está detrás de mí, conocida mejor como Coripaila. Estamos justamente en su mirador, donde podemos apreciar toda esta hermosa caída que nos está presentando uno de estos destinos turísticos gracias a Cachi. Nos cuente un poco más de dónde nos encontramos. Sí, justamente estamos aquí en el lugar que es belleza natural. Estamos aquí en la cascada Coripaila, comunidad de Cachi. Mucho de este impresionante paisaje que nos llega a la naturaleza. Eso es uno de los grandes atractivos turísticos que tenemos aquí en el sector Cachi, municipio de Colomí. Los demás están más abajo ya, que están pues ahí en la cascada del amor, como les estaba mencionando hace un instante. De igual forma tenemos uno de los atractivos turísticos, el más grande, que es la caverna de los Guácharos. Eso ahí también vamos a realizar en ese respectivo entrada, para posterior ya estar llevando ahí a todos los turistas que vienen, todo aquello. Invitarles pues a conocer este magnífico lugar, que es el Coripaila. Muy impresionante el lugar y quedarán todos satisfechos, impresionados por el lugar. Ahora sí nos encontramos en una balsa recorriendo todo lo que es la represa Corani en el municipio de Colomí. Nosotros estamos como municipio incentivando a la reactivación económica en la parte del turismo, y con el paseo de bots, todo aquello. Bueno, pues invitarles a toda la gente que pueda visitar aquí al municipio de Colomí, realizar los respectivos paseos y de distintas formas igual realizar la diversión. Claro que sí, este es un paisaje hermoso, precioso, una experiencia inigualable, que pueden experimentar si vienen a visitar, y más que todo estos lindos paseos en bote. Más que todo, ¿para qué días está abierto? ¿Está abierto todos los días? ¿Qué horarios? Si es que la gente quiere venir a visitarlos. Sí, así es, en sí, los horarios de atención tal vez está libre, ¿no? Pero más afluencia de gente hay los fines de semana, los días sábados, los días domingos, e igual forma en sí los días de feriado, ¿no? Que vienen todas las familias a realizar, en sí, parrilladas, hacer campamentos, todo aquello. Y como bien mencionaba hace rato, igual estamos aquí también, pues, alrededor del lago Coraní. Hay las pensiones, los restaurantes donde se sirven el plato de la trucha, ¿no? Plato típico de aquí del lugar. Y como no decir, el guindol igual, ¿no? El famoso guindol para que puedan servir. Este certamen que es del Miss Destino Turístico, que nuestro objetivo principal es promover el turismo. Ver estos hermosos paisajes que nos puede ofrecer Bolivia y más que todo nuestro departamento de Cochabamba. Así que muchas gracias por todo esto, muchas gracias por la experiencia y también muchas gracias por toda esta maravilla que gracias a ustedes se está pudiendo dar a conocer. Ay, sí, está bien. Ay, sí, está bien. Ay, sí, está bien. Podemos dar una última invitación para que vengan a conocer, no solamente esta laguna de Coraní, porque es lo que normalmente conoce la gente, sino todas las cascadas, las lagunas que existen cerca de aquí. Sí, así es, pues, hacerles llegar una invitación fraternal, ¿no?, de parte del municipio de Colombia, particularmente del honorable alcalde municipal, que vengan aquí al municipio de Colombia a disfrutar de la belleza natural, ¿no?, que existe. Y justamente hace un instante aquí al municipio de Colombia a disfrutar de los lugares y más adentro igual ahí tienen otros lugares atractivos turísticos. Bueno, pues, invitarles a toda la gente que pueda venir, disfrutar de esta maravillosa, natural en sí turístico y a la vez servirse los platos exquisitos. Quedan todos totalmente invitados para poder formar parte de este gran sueño que ellos están haciendo, dando un nuevo proyecto, mostrando no solamente la laguna de Coraní que estamos viendo justo ahora, una maravilla totalmente increíble, sino poder servirse unos exquisitos platos, poder conocer el famoso guindol, y también ver nuevos destinos turísticos, más cascadas, más lagunas, poder venir a acampar, venir a compartir un momento con su familia, con sus amigos, porque todo esto es para ustedes. Mis Destino Turístico, Bolivia 2022, juntos por el desarrollo del turismo integral y sostenible.